La fiesta la hacemos todos Aferrado Musical La fiesta la hacemos todos Mi pobre corazón Estás llegando posible Si quieras preocupar Mi pobre corazón Te harás mi pleganza Que yo quiero La bosque cautiva Juan Pablo Islas Coronado La fiesta la hacemos todos Aferrado Musical resonance Aferrado Musical Aferrado Musical Aferradoèn